El multirrecordista cubano en dominio del balón, Eric Hernández, impuso una nueva marca mundial en la modalidad de más toques con la cabeza desde la posición de sentado, a lograr un tiempo de una hora y cinco minutos con la complejidad adicional de sostener un peso de un kilogramo y medio en cada uno de sus tobillos. A sus 54 años, Hernández aseguró que lograr esta marca fue un gran desafío, pues a pesar de estar vigente la primera fase de recuperación de la COVID-19 en La Habana, la situación epidemiológica aconsejaba intentar el récord desde casa. Sí, yo pienso que el mayor reto de este récord es haber hecho por primera vez un récord que no es de corta duración fuera de los lugares habituales, es decir, en la casa, donde se hace mucho más difícil, las condiciones no son las idóneas, yo soy una persona que me baso mucho o me apoyo mucho en el público, me da mucho ánimo para realizar estos récords y en este momento que lo estoy haciendo en la casa, lo estoy haciendo de una forma más bien solitaria. El registro superó en tres minutos el récord impuesto por él mismo en dicha modalidad en 2019 y confirma su clase como recordista mundial en dominio del balón. Erick Hernández se inició hace más de dos décadas en el dominio del balón y desde 1998 ha implantado unos 60 récords mundiales en la especialidad. El campeón cubano ostenta tres récords guínez, entre ellos los demás toques al balón en 30 segundos y un minuto con 189 y 319 toques respectivamente. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.